Manuela Díaz, pues cuéntanos cómo estás reapareciendo, porque tenías rato de fuera del medio, ¿qué ha pasado contigo? Sí, no, no, pues han pasado proyectos, este, me hizo una pausa, pero regresé al Hotel VIP, también estuve en Survivor, y me gustaría seguir haciendo proyectos, tengo muchas ganas de hacer una serie o una telenovela, y yo creo que se va a dar pronto. Oye, cuéntanos cómo te fue ahí en el Hotel VIP, que de repente hiciste mucho escándalo, que ya ves que empezaron a comentar, que tú haces loco. Sí, pero pura diversión, la verdad es que a mí me encantan mucho los realities, y yo creo que se trata de entretener al público, ¿no? Finalmente todos somos, al final, o sea, ¿qué te diré? Es nuestra forma de ser, pero pues el encierro, las personalidades, la gente nueva, a veces te llevas más con unos que con otros, pero eso no quiere decir que no sea divertido, es increíble, a mí me encanta, yo me la pasé súper bien, porque además era un proyecto donde teníamos que trabajar, teníamos que competir, o sea, no solo era de convivencia, sino que además había competencia, y en este otro reality también, de una competencia mucho más difícil, pero me gustó mucho la experiencia. Oye, ¿tus proyectos cómo van? Bueno, como te decía, tengo muchas ganas de hacer una serie o una telenovela, y ¿por qué no? Siguiera siendo reality, pero no puedo decirlo, porque si no se hace, si no, no se hace esta vez, pero ya me verán pronto. Oye, en redes sociales se hablaba, a ver, mejor tú dilo, yo te lo pregunto, que había embarazo. No. A ver, cuéntanos, tú no imaginas. Nada que ver, mira, tengo un anillo de compromiso, eso sí, no se lo ha dicho a nadie, pero este, no. A ver, hicimos el anillo, ¿qué es el anillo? Oye, mira, a ver, checa la embarazo. No, ma, cinturita, ¿de dónde? Bueno, a ver. Bajo, no, 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 bajo ninguna circunstancia, no, no, no. Bajo ninguna circunstancia, no, yo creo que estaba muy delgadita en el hotel, y subí un poquito de peso, porque, pues ahora cambié mi alimentación, porque tampoco está bueno estar muy delgado, ¿no? Yo creo que la competencia y todo el rollo y el estrés, a lo mejor del, del cansancio, qué sé yo, a veces te hace como por ahí subir, bajar, pero yo casi siempre he sido delgada. No, que bueno, fuera, yo amo a los niños, a María. ¿Tienes dudoso una? Tengo un niño, acaba de cumplir 18 años. ¿Qué? En marzo, y está así de este tamaño. ¿18? Entonces, ahora sí que me dijo, está hermoso, es una bendición en mi vida, y con ese tengo. Oye, pero anillo de compromiso, ¿cuándo te casas? A ver, cuéntanos. No, pues, próximame. A ver, ¿quién es el afortunado? Un poco, compártanos. Es bonito compartir. Mira, te lo prometo que, mira que te lo compartí, porque no se lo había dicho nadie. Sí, pero me enseñas el anillo. Bueno, está muy bonito. Está precioso. La verdad es que fue una gran sorpresa para mí, fue una gran sorpresa. Estoy muy contenta, estoy enamorada, y es una bendita bendición haber conocido a esta persona con la que estoy ahora, porque es un gran ser humano, y es un ángel en mi vida. Sí, pero no es gente del medio, ¿o sí? No, no, no es del medio. Y entiende tu trabajo. Sí, claro. Claro. Oye, por otro lado, a ver, cuentanos, después también de todo aquello salió, que había tenido problemas con Anacelia D'Ámbula, porque señalé las fotos, ya se lo aclaró. Hombre, tantos años, o sea, yo creo que eso ya quedó en el pasado. La verdad, hoy día, pues no, no tengo una relación como tal, ¿no? Pero la quiero muchísimo, la quiero mucho a su familia, este, sé por las que han pasado también, lo de su padre, lo de su mami, me enteré. Y, pues nada, que le mando un abrazo fuerte, porque ella sabe que la quiero muchísimo, y, pues al final de cuentas, creo que todos cometemos errores, pero, caray, cuando el cariño existe, se queda para siempre. Eso es lo que te puedo decir. Ya no volvieron a ser las mismas amigas de siempre. No, como te digo, ya no, 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 no hay una relación como tal, ¿no? O sea, no, no la hay, porque, pues no te voy a mentir, pero, pues, le deseo siempre el bien, porque fuimos muy buenas amigas, entonces, pues, ¿qué te digo? Oye, ¿y esto duele un poquito? Porque, como dices, porque fueron muy buenas amigas, y el hecho de hoy ya no sabe. No, mira, yo, yo soy una persona que, que no vive de dolores ni de rencores. Entonces, cuando pasa algo que a lo mejor no es bueno, porque creo que todos los seres humanos hemos vivido experiencias buenas y malas, yo me quedo con lo bueno, ¿no? Eso es lo que rescato, y no, 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 no me siento, digamos, infeliz porque ya no haya una relación como tal, como te lo decía, sino que le deseo el bien. Y yo creo que ella lo mismo quiere para mí. Pues intenta, ya no intentas tampoco de tu parte hablar con ella, decirle, vamos a tomarnos un café, aclaremos para... No, hace tiempo no la veo, digo, yo estoy enfocada en otras cosas, pues, que en mi hijo, en mi novio, oye, en los preparativos. Y nada, este, pues, la vida sigue, la vida siempre te presenta cosas nuevas y amistades también, que a veces uno se quedan, otro se van, pero no quiere decir que por eso no sigamos caminando, ¿no? ¿Para cuándo es la boda? ¿Por qué se hacía con los preparativos? A ver, cuéntanos. Para este año, es lo único que te puedo decir, sí. ¿Y habrá gente del medio o no tanta gente del medio? Pues mira, no sé, yo creo que me gustaría que fuera algo como muy familiar, así, alguna vez lo hice más en grande, pero creo que para... O sea, no tienes que demostrar nada al mundo más que a la persona con la que estás y amas y estoy en otra etapa de mi vida, ¿no? Pues más madura, más centrada y en este sentido, pues, te puedo decir que estoy enamorada, estoy muy en paz, estoy feliz, estoy muy tranquila con mi vida y con esta oportunidad de Dios que me manda, ¿no? ¿Ya se va casi a la universidad tu hijo? ¿Está en tercero de tres prepas? Ya está terminando la prepa, de hecho ya el 31 de mayo va a ser su graduación, entonces, oye, me tengo que poner más delgada para que la gente no diga que estoy embarazada. Sí, pero ahí en un portal yo dije, Kerry, mira, qué casualidad que... Sí, mira, mi bebecito aquí. No, 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 nada. No, yo lo presumiría a los cuatro minutos. No, pero nada, este, sí, ya va a entrar a la universidad, este, dice que va a estudiar para abogado, pero bueno, vamos a ver, a lo mejor se va primero a tomar, reforzar su inglés a otro lado y regreso, pues, ya a ver qué decide, ¿no? Exacto, pues, muchas gracias, Manolita, agradecemos, qué gusto volverte a ver. A ti, muchísimas gracias. Después de un ratito de no verte físicamente. Gracias. Muchas gracias y besos para todos. Sí, los quiero. Oye, ¿me regalas tu...